No resbala esta Está muerto Dios, vaya macho, chaval Pues no te creas que lleva mucho No te creas que lleva mucho muerto, tío, qué pena Sácalo, ¿no? Un loco Tío, está muy de muerto de ahora, ¿eh? Sí, porque no está ni rígido, ¿no? Mira, si aún saliva y todo Está muerto de nada Qué pena, loco Repala poco, pero no, no podía Pua Es que parece que esté vivo, ¿eh? Cuidado que ha tirado por la boca el líquido Vaya pedazo de lagarto, chaval Es un buen bicho, ¿eh? Filipas 50 centímetros ¿Y de cabeza? 7, ¿no? Más o menos No, 3 centímetros 7, bro, 7 centímetros Dios, 7 centímetros de cabeza Vaya cabezón, tócale, ¿eh? Sí, 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 está Una, un look y, tío, no hemos llegado Es una pena, yo creo que sí que llegará Cuidado con miembros